Cuando era pequeño pensaba que tener mucho conocimiento de cultura general en la cabeza era algo importante, porque era lo que le inculcaban a uno, ese era el concepto de ser bien educado y fui formado bajo ese modelo. Ve al colegio, pórtate bien, pon atención a los profesores, anota en el cuaderno con buena letra, embetona los zapatos, respeta a tus profesores, canta el himno nacional, recita el juramento a la bandera, reza el padre nuestro y aprende todo lo que te enseñen. 7x6, 42, la capital de Francia es París, por Londres pasa el támesis, los huesos del cráneo son frontal, occipital, parietales y temporales, etc, etc, etc. Pero entonces se acabó el colegio, empecé la universidad como estudiante de ingeniería y de toda esa chorrera de datos que le inyectaban a uno, lo único que me resultó útil fue lo relacionado con matemáticas, física y química. ¿Quién iba a pensar que cuando se lo empiezan a culear a uno sin piedad con la ley de Omikirkov, el círculo de Moore, las transformadas de Laplace, los punteros con las pilas y los sistemas en lazo cerrado, datos como que Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 y que el cuerpo humano tiene 206 huesos, iban a servir para ni mierda. Después empecé la vida laboral y empecé a trabajar en la industria petrolera, entonces todo ese conocimiento en programación electrónica que me hizo sufrir en la universidad valió verga. Algunos compañeros se fueron por el lado de la programación, entonces todo ese conocimiento en mecánica y electrónica que los hizo sufrir en la universidad valió verga. Otros compañeros se fueron por el lado del desarrollo electrónico, entonces todo ese conocimiento en mecánica y programación que los hizo sufrir en la universidad valió verga. Y así sucesivamente, cada cual agarraba su camino profesional, reforzaba el conocimiento que le servía y desechaba el que no. Ahora ya de viejo pienso que mucha de esa información que me inyectaron en el colegio resultó ser inútil en el mediano y largo plazo porque no aplicó para nada en mi vida en general. No estoy diciendo que uno pueda andar por la vida siendo un completo ignorante que no sabe ni ubicar su propio país en un mapamundi, pero ustedes me entienden. A lo que me refiero es que habían muchas clases que me parecían inútiles y estoy convencido que habría sido mucho más productivo haber usado ese tiempo para reforzar conocimientos sobre cosas que me interesaban o que realmente fueran útiles para mi vida. Una de las solicitudes más frecuentes que hacen algunos seguidores en mis diferentes redes sociales es que dé mi opinión sobre la educación actual, sobre lo mal que estamos con respecto a todo en todo lado, sobre tanta injusticia, tanta inequidad en cuanto a oportunidades, tanta indiferencia ante la desgracia de los demás, tanta falta de humanidad y tan poco respeto a la dignidad del prójimo. Hace rato quería hablar de este tema, entonces aquí va. Hace mucho tiempo una tarde me senté a tomar cerveza con uno de mis amigos más cercanos. Recordábamos a algunos ex compañeros de la universidad y hablábamos de lo que había sido de sus vidas. Mi amigo me contaba acerca de un tipo en particular que fue nuestro compañero de aula, pese a que el tipo era muy inteligente y capaz en la universidad, era de esos que aplicaba la típica de el fin justifica los medios. No dudaba en hacer copia en los exámenes y plagiar trabajo siempre que pudiera con tal de no arriesgarse a obtener una mala nota o perder una materia. Hacía lo que fuera para salirse con la suya. El tipo era inteligente y buen estudiante, pero aún así sufría de una cierta avaricia por siempre sacar buenas notas y salir adelante sin importar el recurso al que tuviera que echarle mano. Pues el tipo no dejó esas mañas después de la universidad. En su vida laboral siguió aplicando la misma filosofía. Sí le sirvió antes porque iba a parar, ¿no? En los trabajos le echaba el agua sucia a los colegas para quedar bien, hacía echar y se llevaba por delante al que fuera para poder ascender y cuando empezó a ocupar cargos directivos, pues lo obvio, ¿no? Cerrucho, coima, cochinada, soborno, comisión y lo que quepa. Mi amigo me contaba que hoy en día es súper exitoso, gerente de departamento en una multinacional petrolera, sueldazo inimaginable, carros de alta gama, apartamentazo en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y cuanta vaina se pueda imaginar. Y no es de sorprenderse, ¿no? Esta filosofía es la que impera hoy en día, la avaricia, el todo vale y la sociopatía. Ahora de viejo bebo el mundo lleno de profesionales corruptos sin escrúpulos dispuestos a vender hasta a la mamá por un BMW último modelo. Ahora de viejo bebo dirigentes corruptos dispuestos a robarse todo y poner a su pueblo a aguantar hambre con tal de llenarse los bolsillos. Ahora de viejo bebo empresarios zampones dispuestos a destruir por completo un ecosistema si eso le representa su propio jet privado. Ahora de viejo bebo el mundo lleno de genios inventando enfermedades para enriquecer a las multinacionales farmacéuticas al vender la vacuna. Ahora de viejo me queda fácil concluir de qué madriguera salieron todas estas ratas. Estoy seguro que todos estos zampones de ahora eran iguales a mi compañero de la universidad. Seres inéticas, sin respeto al prójimo, inescrupulosos y dispuestos a lo que sea con tal de salirse con la suya, de ganar como sea, así ni siquiera sepan qué carajos es lo que se están ganando. Ahora de viejo me doy cuenta que por lo menos en los colegios y en los hogares hace falta que enseñen algo mucho más importante que los huesos del cuerpo humano, las capitales del mundo y las leyes de factorización. Lo que hace falta hoy en día urgentemente es que enseñen a un niño lo que es la ética, los valores, el respeto a la dignidad humana, al prójimo, a su entorno y la democracia. Es urgentemente necesario que le metan esos conceptos hasta por las orejas todos los días a los niños hasta que los entiendan, se les graben en el cerebro y los naturalicen. Que el temor a hacerle daño a sus semejantes sea más grande que el temor a Dios. ¿De qué sirve una persona llena de conocimiento que siempre anda pendiente de cómo cagarse en los demás y que no siente respeto por absolutamente nada ni nadie? A usted como padre le cuento que sí es posible encontrar el equilibrio entre su hijo siendo un debilucho pusilánime y una lacra montadora. Usted tiene un rol muy importante en el juego de cultivar en su hijo la bondad y la empatía. Edúquelo a diario en el amor a su entorno. Inculque constantemente los sentimientos de bondad, misericordia y respeto al prójimo. Oblíguelo a meditar constantemente sobre las consecuencias de sus actos y entrénelo todo el tiempo en el tema de la empatía y el proceso de ponerse en los zapatos del otro. Es lo más importante que le puede enseñar a su hijo. Créame, lo demás viene por añadidura. Hay mucho conocimiento e información que sobrevaloramos y que irónicamente es bastante sencillo de adquirir a cualquier edad. Usted se puede aprender las capitales del mundo o los huesos del cuerpo humano cuando le interese o cuando llegue a necesitarlo. Por otro lado, los conocimientos, actitudes, filosofías y sentimientos fundamentales para un ser humano funcional como la empatía y la solidaridad tienden a ser subvalorados y hasta suprimidos de la educación formal. Curiosamente, si no se imparten y naturalizan a temprana edad, puede que no se logren aprender y naturalizar nunca. Después de ser miembro de esta mierda de sociedad por tantos años y ver la mierda de especie que somos, estoy convencido que los hogares y los colegios deben ser principalmente formadores de seres humanos. Repito, seres humanos. De nada nos sirve un mocoso lleno de conocimientos y también está lleno de violencia, falta de empatía y poco respeto al prójimo. Por esa falta de formación ética y de principios es que vainas como el bullying están tan disparadas hoy en día, pero de eso voy a hablar en otro video. Estamos rodeados de hijueputas llenos de diplomas que se saben de memoria las preposiciones, el aljera de baldor, el código penal y que tienen hablado de sacristán porque no dicen ni una sola grosería. Esos mismos hijueputas eruditos con diplomas y bien hablados son los que en este preciso momento están vendiendo los páramos que nos dan agua para que saquen oro, destruyendo las selvas para vender la madera y acabando las reservas naturales para construir megahoteles. ¿Se acuerda cuando a uno en primer semestre de la universidad lo ponían a ver una materia llamada ética que valía un crédito mientras cálculo, física o finanzas valían tres créditos? Eso es lo que somos. Pendejas que uno se pone a pensar, ¿no? Suscríbete y come más fruta. Si no lo haces, eres un hijo de puta. Todos mis videos tienes que ver. O si no mucha mierda puedes ir a comer.